A lo largo de casi 104 años de existencia, la masonería en Viña del Mar ha ocupado para su funcionamiento ocho distintos inmuebles. La masonería es profundamente simbólica y ese simbolismo se refleja también en el bello jardín que recibe a los hermanos y a los visitantes. El jardín representa la universalidad de la masonería y sus miembros. El jardín representa la diversidad de pensamiento donde conviven bajo el mismo alero desde el más humilde de los arbustos hasta el más imponente y frondoso árbol sagrado. Nuestra casa amazónica es el último búngalo de los tres que existieron en Calle Viana, constituyendo por sí solo un valioso testimonio de la historia de nuestra ciudad. Pensado para climas cálidos, se caracteriza por poseer una planta de un solo piso asentada sobre un zócalo destinado a los servicios. En su diseño original, posee una terraza perimetral techada, una amplia escala de acceso, un tímpano central sobre la puerta principal y una característica lucernaria o claraboya que provee iluminación cenital al hall principal, relevando su importancia. En las habitaciones laterales que rodean el hall central, encontramos las secretarias de la ciudad, y las secretarías de las diferentes logias que funcionan en el recinto. Abnegación 48, José Francisco Vergara, número 105, Juan de Dios Arlegui, número 109, Buenaventura Cádiz Patiño, número 188, y Gustavo Friquechenque, número 194. Y las dependencias utilizadas por los clanes de la Fraternidad Alfa Pi Epsilon, organización juvenil que se reúne bajo el alero de la masonería, con un carácter también filosófico y filantrópico. La masonería es una institución esencialmente ética, filosófica y filosófica. e iniciática, que busca propiciar entre sus integrantes la búsqueda de su perfeccionamiento personal, para que así sean un aporte en su entorno y en la sociedad, a través del ejercicio de la filantropía y de las obras sociales, así como la promoción de los valores y principios del humanismo laico. El templo mazónico es el lugar más importante de una casa mazónica. El recorrido se inicia en las puertas del templo, que tienen una pequeña mirilla, el símbolo tradicional de la masonería, la escuadra y el compás entrecruzados, herramientas que representan los elementos materiales e inmateriales del cosmos y de la persona como individuo. En general, el templo tiene una distribución interna, que representa el universo, y por lo mismo sus medidas simbólicas son los puntos cardinales y astronómicos, pudiendo observarse en sus paredes los doce signos del zodíaco, que representan una visión panorámica del firmamento. En el contorno superior de las paredes del templo, se observa una cadena, la que representa la universalidad de la masonería, y donde cada eslabón representa a su vez a cada uno de los miembros de la orden. A diferencia de los templos dogmáticos tradicionales, en la masonería el altar, que se denomina Ara, no está a la cabecera del recinto, sino al centro, en una proporción áurea que representa el centro del universo y la conexión entre lo material y lo espiritual. En la cabecera del oriente, se encuentran tres importantes símbolos, el sol y la luna, que representan la luz que emana incluso en la oscuridad, y la estrella de cinco puntas con una letra G en el centro, que representa en términos generales el concepto del gran arquitecto del universo. Gracias por ver el video.